Los delincuentes están usando las redes sociales para casar a tus hijos. Su fin es esclavizarlos con fines de comercio sexual, trabajo o mendicidad. La Comisión Especial contra la Trata de la Cámara de Diputados está trabajando para prevenir y erradicar este delito. Tú puedes ayudar a prevenirlo. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.